Con sabores a noche, se los dedico a puros enamorados. ¡Vamos a bailar! ¡Vivo! ¡Sao! ¡Llegó el famoso Porgy! ¡Anachul! ¡Todos los impieles! ¡Allí en la colonia Cuauhtémoc! ¡Campelos de Coraza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien sentí! ¡Amor, amor, amor! ¡Ritmo! ¡Las manos en los bolsillos! ¡Marítenes se sienten! ¡Muchos dicen de lejua, migranteza! ¡Ao! 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 Hoy presente con Juanito Duarte, Brooklyn, Jimmy, Hermanos Reggae y Lomitos, Del Sabón, Cacoyete y la Princesita Mexicanita, Publicidad en la Rubia, Video Filmaciones en Tilo, Y la Voz de Pato, Siempre Yampa Yampa, Guacuá, ¡Párale! Juanito por nuestros cuellos, nuestros rosarios, Imposible de igualar, jamás intentarlo, invitarnos, porque nunca lo van a lograr, esos son los doñitos dieciocho, allí en Tlapa, siempre en Yampa Yampa, siempre van a reinar, Chul, Ramicho Chuli, Darwin, Casetchi Queen, Valenchuki, Eseo Josvarni, Soy Lotito, Juante, San Antonio dieciocho, toda la banda UD&Y, ¡Ao! 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 ¡Ao!